Música Estamos con un objetivo claro y todo lo tenemos, así que el que haga el gol es siempre por el bien del equipo, de Alianza, siempre buscamos eso que es ganar los partidos y bueno afortunadamente se dio, pienso que todos hicieron un buen trabajo y por eso el resultado. Yo no quiero batir ningún récord, nada, mi objetivo es quedar campeón con Alianza y nada, estoy haciendo goles porque soy delantero y tengo que estar ahí siempre, ojalá pueda hacer muchos más, pero como lo he dicho, mi objetivo principal es poder quedar campeón con Alianza. En todos los goles siempre me encomiendo a Dios antes de los partidos, siempre, siempre ha sido así y bueno otras veces bailo por la alegría que pronto en el momento se da, pero pienso que esta vez era más de agradecimiento y por eso la celebración. Se sintió que la hinchada siempre estuvo ahí alentando, alentando en todo momento y bueno otras veces habíamos estado ahí en los primeros lugares, igual como te digo recibíamos insultos, pero es parte, son los hinchas, así es el fútbol y no es solamente acá en Perú, no es con la Alianza Lima, es en todos los equipos y nosotros los jugadores estamos siempre expuestos a eso. Bueno, afortunadamente tenemos una gran hinchada, una buena hinchada que siempre está ahí en los partidos y eso es bonito para nosotros y mientras ganemos y juguemos bien siempre lo vamos a tener de nuestro lado.